¡Muy buenas mis muchachos! Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de esta hermosa serie de Grounded En este maravilloso jardín Uy, apriete a buscar solía Bueno, no está más, no está de más Estamos en nuestra cabañita, nuestra casa antigua, solía, acogedora Impoluta Hermosa ¿Por qué? Porque nos vamos a aprovechar de llevar algunas cosillas para casa Estamos ahí muy de tranqui en el castillo construyendo Pero sí que es verdad que hay que continuar con la mudanza Si esto no queda ahí, no más Y me faltan un montón de cosas por cambiar Por ejemplo, todo esto hay que llevarlo Todo esto aquí no se queda más De hecho, tomar todo Listo Simple Fácil Tranqui Tomar todo Ahora sí, mascotita Te vamos a meter todo el mineral a ti Porque Es lo que sé que no Que lo tengo guardado todo en el mismo sitio Y no voy a encontrar nada más Vamos a meter buena cantidad de mineral Tomar todo Tomar todo La mudanza está haciendo un éxito, la verdad Y dije, cada vez que podamos Bueno, ladrillos me quedo un montón Tomar todo Hay que preparar la cocina, la verdad Hoy día podría ser ese día En el que le metemos comodidad Yo digo que sí Yo quiero creer en un capítulo En el que tengamos comodidades Eh, mascota Veamos si te puedo meter algo más Te vamos a meter mejor Vamos a meter batidos ya Vamos a meter batidos Y a ver si me puedo llevar algo más Vale, hoy día podríamos ver el tema de la cocina Me llama harto la atención, la verdad Que vayamos preparando cosillas Sí, es verdad Sandwich ¿Por qué? Porque así nos vamos a poder mantener más tranquis allá La cocina Podemos ver el tema de las redes de agua Los recolectores, etc Entonces así nos volvemos más autosustentables Y de hecho todo eso lo debería haber hecho en un comienzo Para no andar quemando recursos Como un verdadero loco Esta vez vamos a tener refrigerador Esto ya no es una cabañita en la que estamos viviendo ahí de pasada Este es nuestro castillo ¿Por qué? Porque somos los reyes Y de esta manera solamente nos vamos a poder enfrentar a Miren dónde está el pajarito A ese no hay que perderle la vista Nos vamos a poder enfrentar al rey avispa de esta manera Siendo reyes Un rey versus otro No queda de otra Veamos Aquí tengo que fijarme si es que cayó alguna pluma No pude ver bien Sí, parece que hay una ahí abajo Creo que hay plumita Ojo En un momento me asusté porque pensé que ya no se estaban generando más Pero siempre se generan Se siguen generando constantes Así que no hay que preocuparse La verdad Igual que esos árboles con espinas también se están generando constantes Sería entretenido O sería agradable al menos farmear siempre fácil Poder cultivarlo sería espectacular Pero Las cosas como son no siempre se dan Inventario lleno Vamos a aprovechar que me traje algunas Que farmeé en el jardín Terminamos ya nuestro mini puente de la entrada Igual le meto algunas ventanitas Podría ser Podría ser una ventanita O fíjate Fíjate en lo que digo ahora Una mini torreta También quedaría bien ahí Pero sería demasiado trabajo Pero Sí quedaría bien Hay que meditarlo Ya Y este piso también es el que me importa Para no estar tropezándonos Cada vez que entremos salgamos Ya Me faltó un poquito Pero bueno Ya tenemos piso A ver si Se guarda algo de lo que tengo Nada Claro que nada Porque No tiene sentido Que se hubiese guardado algo ¿Qué queremos hacer ahora? Cocina La cocina va Mil por ciento Y en la cocina Le queremos meter Cocina Obvio Ya veamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye Comodidad Dan igual Ah ya Dan igual La misma comodidad Gastan pluma Ojo con eso Le voy a meter cama simple Porque litera No Un simple Pero como O igual la meto al final Porque quizás Me la sube Ojo con eso Vamos a partir Metiéndole cocina Plándula hirviente Ocupa Uff Vale Es así Le meto una acá El barro El barro tiene que estar más lejos Claro Está más lejos Porque está en los cofres De acá afuera Miren Van a ver Cómo con esto Se soluciona Amigo No me toma Está muy lejos Todo De aquí se me toma Ya Vamos a meter Otra cocina más Aquí Solo por el hecho De querer mantener Un poquito la simetría Mira Me para a cocinar acá Y me toma todo Me toma todos los cofres No No me toma ningún cofre Creo Ah vale Ahí ya me toma Ahí ya me los toma todos Yo creo que voy a terminar Cambiando de lado Los cofres Poniéndolos más Centraditos Tal vez Unas dos hileras Acá centradas La mitad Porque si me los está tomando Y están aquí Ya teniéndolo Acá Va a ser otra cosa Una hilera Que cruce Aquí centrada Y ya en los extremos Podré colgar Trofeo O estatua O hacer otras cosas Refri Una cocina Debe tener refri ¿Dónde hay refri allí? Almacén fresco Uff Me pide Claro Me pide piezas de piña Y me las gasté En cofres Lo lamento Le metemos Al lado El refri Me gustaría meter Unos dos refris La verdad ¿Cuánto espacio Tiene esto? Ahí En mi modo de juego Bueno La cocina Puedo acceder De acá Al refri De acá En mi modo de juego Sí que es cierto Que no es necesario El refri Pero mira Por hacerlo Ya por cumplir Un poco Y voy a tener Que ir a buscar A mano Las cosas No pasa nada Las voy a buscar Luego ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí para secar Esta es bastante grande La podríamos poner así Hubiese quedado bien así A lo mejor No Está bien Sí Y el fuego Lo pongo en medio Bueno Lo armo luego La asadera Acá al medio Que es más pequeña Ay Es que es pequeña La asadera Es bastante pequeña Mejor así A ver Probemos en un lado Y si queda bien Replicamos Sí Así queda mejor Me gusta bastante más Y esto Con varilla Hacia la pared Bien equipada la cocina La verdad Aquí nos cerramos Cocinamos Algunas cositas acá Otras acá Y vamos dejando En el refri Está bastante bien Bastante cómoda Decente Dentro de lo que cabe ¿Le podríamos meter Algún cofre por ahí? Sí Sí Tranquilamente De hecho Acá abajo Podría meter Cofres con ingredientes Para cocinar Es que La verdad es que Los ingredientes Para cocinar Son todos Prácticamente Todo lo que hay Sirve para Cocinar Así que Es bueno Tener acceso A A los cofres De todas las áreas Del primer piso Por eso Yo las pondría Acá al medio Los cofres Por eso Es el motivo Pero Primero voy a dejar Las cosas que llevo En el inventario El cofre Porque Estoy full Oye Increíble Que en estos cofres Que son grandotes Llenara casi full Con cosas Vale Es que esto Después lo tengo Que mover a la cocina Todo Pero bueno Después cuando toque El día de ordenar Ahí nos arreglamos Y para qué vamos a Estar con problemas Ahora Para qué No, tú no Los problemas Ahora no tienen Sentido Tomar todo Vale Y pongamos los minerales Aquí mismo Después ya Cuando ordenemos Todo Seguramente También voy a Armar más Cofre Etcétera Voy a tener Que ir a farmear Piñas Al patio Superior Así que igual Entre medio Le vamos a meter Otro capítulo De aventura Yo creo Esta vez En busca De piñas No son piñas De agarrarnos A piñas Por si tenían La duda Vale Me traje Bastante Recolectores De agua De momento Vamos a tener Aquí Afuerita De la cocina Uy Esta caída Tan Directa No está Bien ¿Cómo hicimos La escalera Acá? Una sola Directa Derechamente Una escalera Y ya está No nos Complicamos Creo que no Traje ladrillo Si no tengo Que ridículo Soy Soy Que hacer Media de este Igual Ahí Bueno Ahí queda Tarea pendiente Para la casa Aprovechemos De meter Piedra A lo que Lo ocupa Ramita Y pedazo De pasto Seco Cuerda Natural Vamos por Cuerda Natural Primero O no Voy a mover Los cofres Y para Que me voy A complicar Tanto Cierto Lo que estoy Diciendo Miren De momento Los vamos A dejar Por acá Después Ya les vamos Buscando Su sitio Aquí puedo Hacer una especie De estante Con doble Altura Y va a quedar Bien La verdad Le meto Pared Divisora Y hago Estantes Con doble Altura Y voy Acomodando Los cofres Los dejo Centrados Al medio Completamente Y por Todo alrededor Meto Estatua Meto 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 Cosillas Meto Cosillas Si lo Si lo piensan Bien Puedo hacerlo Incluso Más largo Sal De ahí Hormiga Por favor Qué pesada Qué pesada Y si le meto Altura Le puedo meter Otra hilera Más arriba Entonces Más que suficiente Y así puedo hacer Otro pasillo Más acá También Tipo Supermercado Ya Con un montón De cofres Con un montón De cosas Y con esto Yo creo Que llegamos A toda la casa Sin problema Si la cosa Es que tienen Que estar Bien centrados Ustedes Miren ahora La magia De De la organización Vale Aquí no No hay materiales Simplemente No es cosa De que Los cofres No lleguen O algo similar Esto lo voy a tener Que hacer Más adelante Bueno Aquí puedo hacer Ah no No Si me faltan Ok Las ramitas Las puedo buscar Al tiro Son tres Por cada uno Vamos de inmediato A buscar las ramitas Y ojo Acá tengo Trébol Y cosas También Igual que En la Que en la Casa Que en la Cabaña Así que no Estamos tan Complicados Pregunta Seria Estos Acaros Si los Mato Aparecen De inmediato O me dan Un tiempito De libertad Así como Para dedicarme A destrozarles La vida Y que me dejen En paz Un tiempo Creo que Seré mejor Esquivarlos Porque me Serían Eran Útiles Cuando Hacía Cosas De tier Uno Creo Pero ahora Ahora Último Ya no Como que no Cumplen Mucho Óyeme No me dio La No me dio Nada Solo Madera Igual Teniendo Esto Acá Tan cerca Y Que se Generan De inmediato Casi A los dos Días Nada Cosas de tiempo Y paciencia Para ir Haciendo El piso Cada vez Que tengamos Un tiempito Ir metiéndole Algún Poquito De fermeo A esto Y listo Y ahora Lo que vinimos Fue buscar Ramitas Que aquí hay Son tres Por cada una O sea Necesitamos Seis Tres Cuatro Cinco Seis Bájale Bájale A ver Si aprovechamos Podríamos darle Al robot Billy Hot Como que no No nos abre Como una opción Para darle Ven acá Podría devorar Un Billy Hot Ahora mismo Si Pero es que No me dejas Darte Billy Hot A ver Soltar Mira Ahí hay uno La mata No No la mato O si Uy Pero le quitó Igual Interesante Haciendo Experimentos Vale Acá hay otra Siento que la última Que tal No Como que no saqué Ninguna ¿Y esto? Nada Sin sentido A ver La separación Yo diría Uff De donde venía Que soy idiota La separación Como entre El jardín Tóxico Y el Y el no Tóxico Para no tener Que escalar Este Tronco Va a venir Haciendo Falta Rápidamente Las piñas Porque Si voy a necesitar Más cofres Me quedan todavía cosas En la otra casa Y ya estoy Un poquito Colapsado Así que El tema De ir a farmear Piñas Se viene pronto Uy Corre 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 Pero ¿Qué? ¿Qué velocidad es esa? ¿Estás con el freno De mano puesto? Se acuer Bueno Este lugar Creo que lo hice Ya como tres veces Ah Pero a lo mejor Hay A lo mejor Hay cosas De tier 3 O me lo acabo De inventar Eso Me lo acabo De inventar No hay nada Literal No hay nada O sea Más farmeado Esto no puede estar Oye Qué desagradables Esos insectos Estoy yendo Pero caminando Derecho a un boss Está llenado De enemigos Aquí Sin embargo Ninguno se compara Al Al A la loba infectada Que me encuentro Apenas salgo De la cabaña Pero Ni Ni de cerca Ni por asomo Ya tenemos Esta parte creada Vamos ya Mira Tenía una aquí Era Cosa de Darla Desarmado Desmontado De hecho Aprovechemos De dejar esto Y aquí estamos Piñas No tenemos Voy a hacer Unos recolectores De agua Acá afuera Luego le busco El lugar Voy a hacer Tres Cuerda Cuerda De seda Cinco Voy a necesitar Quince De cuerda Natural Quince De cuerda De seda Por eso Es importante Tener acceso De todas Formas Al Sótano Ay no tengo Ladrillos Uy me asusté Pensé que había Entrado una Araña Vamos a dejar Esto puesto Para cuando Tenga Ladrillos Un cajoncito De la escalera Para que se vea Más Más Monona Ya Quince De cuerda Natural Y quince De seda Vamos Con un Stack De seda Un stack De cuerda Natural Y se acabó El problema Ando sin El traje De hormiga Roja Pero Uno de estos Me ayuda A llevar Más ¿No? Fuerza De carga Este Ya Esto creo Que dura Poco El efecto Así que Vamos a hacerlo Rápido No sé Si me Me da Para llevar Tres más Creo No es mucho Pero Mira Es útil Ah Que soy Idiota Si tengo En la casa Verdad Verdad Que me sobraron Un montón ¿Cuántos puedo llegar? Ocho Oye No está mal Para no andar Con el traje De hormiga Ocho No es tan mal Número Y ya Ya que vine Y ya que vine hasta acá Voy a llevar Ocho Se me olvida Que no necesito En realidad Tanto El traje de hormiga Si puedo Bajar Ahora que tengo Escalera directa Puedo bajar Esta cosa Para transportar Los palos ¿Cómo se llama? Bueno Eso que está aquí Y de hecho Los andamios Los desarmo Y ya tengo 20.000 palos Eso voy a hacer Voy a armar Andamios Ay déjame pasar Por favor No Oye cayó Ahí está Pensé que no se iba a desarmar Vale Con esto Termino Casi No pasa nada Desarmo otro Tuki tuki tuk Tuki tuk Tuki 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 Vale Ya tenemos Donde cocinar Y tenemos agua No estábamos tan mal Hay otro detallito Que me gustaría hacer La verdad Y ya luego Buscaré bien Donde ponerlos Pero de momento Lo vamos a dejar Por aquí Así como en un lugar X Sin Sin posicionar Tanto Donde está esto Para sembrar Estos me interesan De hecho a lo mejor De momento Lo voy a dejar acá De hecho no Vamos a aprovechar De pegarnos Así ocupo Los materiales De los cofres Y luego los muevo Cuando estén hechos Eso es lo más Inteligente Que puedo hacer Tendría que ver Esto es lo mismo Con los recolectores Miren Carne en mal estado Estoy seguro Que hay más Creo que no me está llegando Simplemente Si me paro acá Miren Lo único que me pasaba Es que estaba lejos Ya Cúpulas de bellota Es probable Que no Simplemente no tenga Vamos A Ir a la casa Y traer más Más cositas Si tenemos Más cositas En casa Aprovecho De dormir Allá También Y Para comer Tengo No voy a tener Que cazar Allá Igual algo Ah bueno Ay Pero lo voy a haber comido Ayer O sea Ayer Mañana Que diga Ayer Ya Vámonos ¿Qué? 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 Y ya está. Mirá cómo avanza el chiquitín. Ya, vamos a casa. Vamos a casa. Hice recolectores allá y me parece que es la mejor opción que he podido haber hecho. Porque mira, me podría haber llevado estos, pero este de acá igual me salva la vida. El recolector y el para cocinar yo creo que lo voy a dejar acá 100%. Las cosas que me podía llevar y me voy a terminar llevando yo creo son el horno, por ejemplo. La cama también la voy a dejar acá. Me hago una nueva ya. Simple, simple y sencillo, pero no nos podemos complicar. Quedó algo. A ver, en esta hilera creo que en esta hilera ya no hay nada. Ay, no sé, aquí es lo que tenía la hormiga, ¿no? Ah, sí, bien. Vale. A ti te vamos a cargar con ladrillos. Vamos a cargar con ladrillos. Solar. Y atrás. Y atrás. Y ahí. Qué manera de haber hecho tanto ladrillo Pero nos dio la vida finalmente Porque no tuve que Estar haciendo en varios capítulos de construcción De hecho ahora estoy haciendo el de comodidades Y de pasada también voy a poder usar ladrillo Vale, en estos cofres ya no nos queda Nada Qué afinado, ¿no? Quedaría llevarse algunas cosillas de acá también Vamos a iniciar con las herramientas como un poquito malas Las espadas que ya no se usan Y así Y ya en un próximo viaje me queda un espacio Y ya en una próxima venida Sería Tratar de terminar de traerme todo eso Y después ver la posibilidad A lo mejor debiera empezar a transportar los hornos Transportar materiales De momento así Ay, quería venir a farmear esto, ¿verdad? Me llena el inventario Nada, vamos a dejar cosas y volvemos Eso sí Nada, me como algo allá por último Una comida buena y se acabó O alcanzo Ay, tengo el inventario lleno No, me voy a comer una comida buena ya Y no me hago más problemas Luego vengo a A llevarme más cosillas Sí, sí, sí Como hace falta un canopy más directo al castillo De hecho aprovechar que va a estar incluso más alto Que el actual que estoy ocupando para llegar allá Va a ser más rápido también El transporte Y ahí vuelta Tendría que hacerlo en el techo Como de la principal del castillo Miren Aquí le voy a indicar dónde debería ser Vamos, subo y subo escaleras Aún no hago ese techo Ese es el problema que tenemos No sé de hecho si me va a funcionar si lo hago ahí Tendría que elevar ese más aún Hacerlo plano Y ahí recién hacer uno Un canopy Con muros sobresaliendo Uy, ya sé qué voy a hacer Nada, tengo que elevarlo un montón más Lo dejo abierto como las torretas Pero para que entre el canopy Esa sería la estrategia Y creo que no me estaría Ah, puede ser que sí me tape algo No pensé en eso A ver qué haría como por acá Sí, puede ser que me tape O igual no No estoy seguro Vale Mientras la mascota no llega Hacemos cositas Hacemos cositas Mientras nuestra mascota no llegue Hagamos cositas afuera A ver, voy a buscar De esta pelusa Acá tengo, ¿no? Sí Ay, miren Aquí tengo Vale No tengo Uy, tengo piñas también Qué hermoso Se me había olvidado Se me había olvidado por completo Que tenía cofre acá No ¿Qué haces? A ver si pongo esta acá A lo mejor alcanzo a llegar allá Sí En serio no me vas a dejar romperte Hasta que me caiga Oye, qué loco Voy a unir Mira cómo avanzo Boludo Sabía que estos tenían dirección Eh Eh No ¿Sí? Sí Perfecto Y los vamos a ir direccionando Según Corresponda Eh Dos rayitas hacia allá Dos rayitas hacia allá Dos rayitas hacia allá Nada Están todos bien Vale Me los gasté Pero avancé Uy, me faltan Bueno Faltan detallitos Pero avancé Eso es lo importante Llegó mi amigo mascota No, porque no lo veo ¿Dónde? ¿Dónde se supone que estás? Trescientos No, eso es una señal de De un hormiguero Acá está mi mascota Vale, es que Tenía ladrillos nomás Ladrillos sí que voy a meter acá Herramientas viejas De momento las dejo acá también Acá todo Acá todo Uy, así que estaría bueno en la cocina Se me ocurrió Mira, se me viene a ocurrir recién Ahora Uno de estos Uy, también tengo que hacer uno de estos Pero es que se me estaba olvidando un montón de cosas Finalmente vas a volver a tu posición original Eh, una de estas ¿Cuánto ocupa? El colector ocupa más, ¿no? Sí Y ocupa harto más Fua Igual el colector Los dejo acá afuera Ya, tres a cada lado Y voy juntando el agua acá Y lo voy metiendo a los colectores Me parece una idea Pero genial Una verdadera genialidad Y aquí fuente de brebajes Tiene que ir, pero Mil por ciento Y se puede poner abajo Y podré poner ¡Sí! Puedo coger ahí, ahí o ahí Ah, está súper optimizado entonces Si está cristiano Chicos Ya, entonces me Me meto unas dos Acá también de estas Acá todo Bien Bien, bien, bien Bien Me voy a meter de esto En el inventario Mira, tenía estas ramitas Tenía Tenía todo lo que necesitaba Hoja de trébol También tengo ojo Un poco pobre El almacenamiento Pero bueno Mil de ciencia Ramita y hoja de trébol Tengo Cuerda natural También tengo un montón Vamos por ramita Hoja de trébol Y cuerda natural Ramita Hoja de trébol Hoy no Revisé los dos Bueno, aquí no Cuerda natural Sé que tengo Pero mil por ciento Mira, de pasada Ahora Eso sí Queda raro acá Y ya no Que si se soluciona Todo así de fácil Que queda para después ¿Cómo es posible Esté solucionando Todo tan fácil yo? Así que es verdad que Ah, no Pero es que esa se adapta Al piso ¿Qué me dio hambre? Bueno, la comida La tenía en algún sitio Por acá Aquí Tomamos algo bueno O sea, ¿qué tanto? ¿Qué tanto va a pasar? Vengo a buscar Cuerda natural, ¿no? Ahí estamos Esta cateplera No es para este uso La otra sí Que va a ser tomar Y rellenar Tomar y rellenar Y así Poco a poco Vamos a hacer una O sea, una cama Ya viene siendo ahora Por último Si luego ya Encontramos alguna especie De cama mejor La cambiamos La hago acá Y luego la subo Así de simple Necesito cuatro ¿Cuántos tengo acá? Ninguno ¿Qué lo gasté todos? Voy a farmear Un poquito Eso Tan difícil No es Llevando esto Sin traje de hormiga Y cosas raras Vamos con esto Como en la antigüedad Mantengamos lo simple Bueno, igual me voy a tardar En llenarlo Eso es verdad ¿Pero cuánto me puedo llegar A desmorzar? Harto Si sigo haciendo El ridículo Había un montón De estos palitos Ya tirados De antes Cada farmeada Que me pego Ando rompiendo palos Por acá hay un montón También Ah, qué desagradable Si en vez de hacerme amigo De las hormigas Pudiera ser amigo De los ácaros Casi que lo preferiría De las hormigas De las hormigas Tuki, tuki, tuk Tuki, tuk Mira Aprovechamos Ay, no me la apuntes Pero se fijan Que yo no quiero Ay, que esas cosas Atacan todo Se me había olvidado Que son súper agresivos Les da igual El tamaño La amenaza Que tengan Atacan lo que encuentren Y lo va a terminar matando A menos que yo interfiera Bueno, casi Casi ni le metía daño La verdad Lo había dejado Jugando con Cabezón Te llevaste Pero la paliza Del siglo Metiste Mirá Hay harta piedra También aquí Para sacar Hay harto recurso La verdad Que tenemos cerca De nuestra nueva casa Estamos bien ubicados Dirían los corredores De propiedad A ver Fuera Fuera Hasta cuándo Van a molestar Esta no se rompe Esta tampoco Ah, esta sí Uh Yo creo que ya está lleno ¿No? ¿O me da para una más? Wow Vámonos Así da gusto En verdad Farmear estos palitos Me acuerdo De los primeros episodios Cuando estaba construyendo La cabaña Del terror Del terror Era farmear madera Y de momento Te voy a dejar acá adentro Igual que en la casa Anterior Ahora sí Vamos a hacer la primera Habitación Que iría Un poquito Por acá Ah Después vamos organizando Pero al menos Ya tenemos Donde dormir Eh Veamos Que más Que más Que más Vamos a empezar A hacer comodidades Y luego Las vamos a ir organizando En diferentes sitios Vale Vale El órgano El rey termita Me interesa Lo podemos poner Ah Primero pongámoslo Acá cerca A los cofres Para Construirlo Luego lo movemos Ah Perfecto Bien A ver que El rey termita Me da una Porquería De comodidad Pero bueno Jacuzzi Y es parte De las misiones Así que Ojito Y por qué No me toman El barro Si no estoy Tan lejos Esperen Ustedes Los voy De momento A poner acá Ya Ahora me los Debería tomar Subí mucho ¿No? Vale Tenemos Ciencia Uy Miren Ah Relax Súper Tenemos que Hacerle un Baño Decente Después De hecho ¿Qué material Me pide? Vamos a meter Otro Luego En cada Baño Voy a tener Uno Ya tenemos Comodidad Nivel Uno Ojito Una tétrica Advertencia A las hormigas Hostiles Puede ser Pero todavía No Uy Oye Esto está Pero pintado Para un castillo De momento Los vamos A meter acá Y tengo Los materiales Pero pintadísimos Revestimiento Supremo Tengo que traerme Los materiales Para seguir Haciendo Revestimientos Pero bien También Vamos a hacer Algunas De ustedes Además Que estos Son Bonitos Esto después Me lo voy Llevando A las Torres Yo creo Es más Que nada Porque me están Agregando Comodidad Nomás Oh Qué bueno Jarrón Ocupa Muy poquito Da muy poquito El jarrón Marco Marco Si queda Un poquito Más Marco Se ha Marchado Para Esto me Da harto Ocupa Feromonas Ya Las Feromonas Si es que veo Que se me empiezan A acabar Tengo que Recordar Para poder Ir a A Multiplicarlas O sea No Multiplicarlas Tiene Otro nombre Eso Ya me quedan 12 Esta Esta tengo Un montón La colección De sillones Luego vamos a Hacer un Leading Seguramente O varios Living Meterle Unos Dos Sioncitos De cada Especie Vale Este tengo Harta Están Menos Tengo Que Tener Ojo Oye Que se Necesita Aquí Para subir A nivel 3 Cesto De basura Un Contenedor De almacenamiento Perfecto Para cosas Que realmente No te Gustan Esto Lo vamos A meter En la Cocina Está Bien Está Bien Bueno Para la Cocina Metemos Acá Uno Acá Y Otro Acá Y Todos Tenemos Dos ¿Por qué? Porque Tenemos Los recursos Y tenemos Muchos recursos Nosotros Así que Como podemos Uy La cantidad De capacidad Esto Pero esto Lo desaparece Después de un Tiempo Imagino ¿No? Puede Ser O si no Servía Mucho Como Canasto Ya Estante De Escama Koi No tengo Fibra De la Araña Sin Hacerla Pero Lo farmeo En dos Segundos Estante Bellota Vale Me dan Poco En realidad Defensa Y algo De comodidad ¿Qué me Pides? Digamos Dos Por Tener Un vestidor Ahí Otro Vestidor Acá Ojo Que hay Nivel 3 Ah Igual Tengo Que acercar Todo Para Ya veo Mesa De Trébol Me da Pocazo Pocazo De estas Tengo que Hacer Esto me da Harto Voy a ir Metiendo Muebles Y ya Más adelante Lo organizamos Sigue Demora No puedo Uff Esto se puede Si se puede Ojito Que estamos Cómodos Nivel De comodidad 4 Marco Esquina Uy Esquina De techo No me la conté Es que había Nuevo techo No me la conté Bueno no Lo he terminado El techo Y no tengo idea Mira 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 No más De esto Tengo Tengo Un montón Así que Metámosle También Luego Mira como ando Chicos No se preocupen Si esto es más que nada Para Una preparación Futuras Porque a mi cuenta Que claro ¿Cuánto me pides? 5 Y tengo 9 Vale Bien 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 Oye Me da un montón De comodidad Lámparas No dan mucho Pero dan Ah Ojo de piña Antes no estaba Este Vale ¿Y qué me diste acá? Techo de piña Bueno Sigue Ah Pero Uff Y si lo hago así Me ahorro todas las plumas Lástima que Me vengo a enterar Cuando ya Cuando ya tengo Las plumas Hasta el cuello Pero me gusta No puedo negarlo Se puede venir Porque calza Calza bien Y muebles Me diste más ¿No? Ok Estante de piña Vamos a meter Un estante de piña Por ahí Requiere pared Ok Metámosle uno ahí Y uno ahí Ahí pegado Con chicle Ja ja Vale ¿Qué más me diste? Un marco ¿Lo puedo meter En el estante? Imagino que Sí Pero O sea En una mesita Imagino que va más Pero de momento Lo vamos a dejar No sé Por ahí De hecho Vamos a tener dos Y le vamos a meter No Vamos a meter diario Y a ti Te vamos a meter Otro diario Y un tercero Con otro diario Ahí está bien Recuerden que Después voy a Comodar Todo Pero ahora Es porque Quiero llegar Al Al Maxi Al máximo De comodidad De hecho Si me pongo A gastar En estos Después los distribuyo Bien Tal vez llegue Ay Me quedé Sin trozos De carbón Mal 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 Y sé que puedo llegar A otro nivel Más de comodidad Si eso me tiene Vuelto loco Qué vamos a hacer Vamos a dejar El capítulo Hasta aquí Porque en horario Estamos bien Complejos Bien complicados Qué me da Más comodidad No he revisado Dónde se ve Las comodidades Acá No Ah no No Esto me lo dio Por comer Esto me lo da La armadura Creo Esto me lo da La comodidad No Las mutaciones Los consumibles Mi armadura Armadura Todo esto es armadura Y esto es Varios 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 Criaturas Esta es la mascota Y esto es la comodidad Dos Tres Cuatro Cinco Curación por comodidad La tranquilidad La tranquila Comodidad De tu base Te cura Con el tiempo Está bueno eso Índice de sed Por comodidad La tranquila Comodidad De tu base Ralentiza tu drenaje De sed Está perfecto Índice de hambre Por comodidad La tranquila Comodidad De tu base Ralentiza tu drenaje De hambre Un poco de sed Si duermes Si duermes En un sitio Cómodo Obtienes una Modificación Para hacer tu sed Durante todo el día Bien Y esto es lo mismo Para la comida Estamos bien ¿Podemos subir Más la comodidad? Sí Sí Quiero lograrlo Como sea Eh ¿Qué más? Oye No me fijé Que Que cambio Da el techo Está acá Bueno Me da el doble Que Uy De hecho No A ver Comparemos los iguales S Con S Da más defensa Pero no Da más Comodidad Ah sí Da menos Comodidad Da más Comodidad El de pluma S Da más defensa Pero menos Comodidad Y yo lo que quiero Es comodidad Entonces quizás Si me quedo Con el de pluma Quizás Si me quedo Con el de pluma Y le meto A lo mejor Uno de estos Tendría que ir No Tiene que ir En la pared Esto para que quede bien Si no queda raro No Y en un castillo Meterle una pared Diferente De la nada No No pega A ver Si que podría poner Otro candeladro De la reina negra Porque tengo harto Estoy casi Y otra de estas Porque se termita La mato cuando quiero Uy Caparazón de rey Termita Pero es que Me quedo casi Sin Pero Me quedan Al menos Dos Para poder Multiplicar Los conciencias Si es necesario Siento que tengo Que estar Más apretado Todavía Si lo pongo acá Un momento Traigo esto Para acá Y aquí Más comodidad Quieres Ojo que se puede A ver Ah no Que me contás Estoy a un pelito De De lograrlo Fui Le meto otra más De esta Voy a hacer Voy a hacer Cuatro Esto sería Tres Y voy a meterle Cuatro Si le metiera Otra Me seguiría Anqueando Todavía No sé Qué más Hacer Para subir La comunidad Mesa De noche Ahora sube Ni una mierda Pero no Fombra de abeja A ver Vamos a dejar El capítulo Hasta acá Hoy Porque Tengo que traerme Los hornos Y esas cosas Y a lo mejor En una de esas Me ayuda también Me ayuda bastante Uy Si huermo hasta mañana Tal vez despierto Más relajado Y cómodo ¿No? O no Parece que no funciona así Parece que no funciona así Chicos Pero casi Estoy súper cómodo Pero no llego al máximo Pero desde mi jacuzzi Me despido Recuerden que esto Lo voy a organizar Ya más adelante Pero quiero llegar Al máximo de comodidad Como sea Muchachos Desde ya me despido Cuídense mucho Un fuerte abrazo Si les está gustando Esta serie Que ya está llegando Cada vez más cerca De su final Recuerden dejar su like Compartir Suscribirse Comentar Activar campanita Para que Ahí YouTube Trabaje y te avise Cuando suba un contenido Cualquiera de esas cosas Me ayuda un montón Y por qué no todas Pues si ahí me ayuda Hay un montón más todavía Recuerda que si quedaste Con gustito a poco Hay playlist en el canal Así que podí darte Unas vueltitas por ahí Buscar nuevos videos Nuevas series Y nuevos juegos Y a cada rato Estoy subiendo cosas Si no Si solo te interesa Y vives por el grounded Bueno Mañana nos vemos En un próximo capítulo Yo me despido aquí Desde mi jacuzzi Fuerte abrazo Cuídate mucho Y ojalá tengas Una comodidad Cuatro Bye bye